En esta noche, amigos de todos, todos sabemos de esta canción El mundo te ofrece tantas cosas Pero su fin es amarga y es pura tristeza El mundo te ofrece tantas cosas A vida Pero su fin es amargo Y lo que es tan yo Y los amigables Fíjate a todos Y el mundo te ofrece tantas cosas Y el mundo te ofrece tantas cosas Y el mundo te ofrece tantas cosas El muñeco latino siempre te va a destruir El muñeco amor y ser la salvación De un amigo Cristo y de la continuación Cristo es la salvación Suena el Cristo sin toda la salida Para componer más a la división Suena el Cristo sin toda la salida ¡Aleluya! El muñeco de felicidad las cosas que me han dado ¡Aleluya! El muñeco de felicidad las cosas que me han dado ¡Aleluya! El muñeco de felicidad las cosas que me han dado El muñeco de felicidad las cosas que me han dado ¡Aleluya! El muñeco de felicidad las cosas que me han dado El muñeco de felicidad las cosas que me han dado El muñeco de felicidad las cosas que me han dado El muñeco de felicidad las cosas que me han dado ¡Aleluya! El muñeco de felicidad las cosas que me han dado